Muy buenas a todos, bienvenidos al sexto episodio de Bayonetta, vamos a ver si ahora sí podemos pasar ese pichinivel que en el otro dejamos ahí como embáciles, como una hora. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si lo podemos hacer. Yo esperaría que sí, somos proplayers, maldita sea. Ah, no es cierto, no sé. Bueno, no se olviden de que si les gusta el video, pues suscríbanse, dejen un likeazo y ya saben, todas esas cosas de rutina, ¿no? Pero por lo pronto ahorita vamos a darle a Bayonetta. Ah, mira, el Césarí. Bayonetta. Bayonetta. Ver. Voy a decir otra cosa, casi me traicionan los instintos. A ver, vamos a ver aquí arenas abrazadoras del Taj Mahal. Perfecto, perfecto. Es viernes, banda, soy otaku, no tengo novia. Ustedes saben lo que significa, ¿no? Así es, una noche con Bayonetta. ¡Muevos! Creo que aquí... Creo que ya iba subiendo. Se iba cayendo. Esto lo voy a pasar porque ya está en el otro... Creo que no se pueden pasar las cinemáticas. Ah, no se pueden. No se pueden. Vamos a tener que comernos otra vez las cinemáticas. Este último mundo estuvo muy complicado, no les voy a mentir. Dice Kaila. La viola. ¡Dame it! ¡Dame it! Tu gato está bien chistoso. Sigo pensando que esta viola es algo... Es algo muy cercano a Bayonetta. No sé por qué tengo el presentimiento que podría llegar a ser su hija. De Luca y de Bayonetta. Podría ser, ¿eh? No creo, pero se me ocurre. Lo que faltaba, chingada madre distinta. Bueno, Bayonetta no estaba aquí para ver eso. Solo tienes 9 vidas, chingada. Ajá. Ay, perrín, pim, pim. Ok, tenemos que evitar al Loba. La última vez hicimos algunas cosillas que ahorita ya no me voy a detener a hacer. Vamos a ir directo al grano, ching y su madre. Pero te había una puerta por acá. Por eso les decía que aquí. Órale, güey. ¡Chesery! Mira qué buenos golpes doy. Dale, chesery. Eso, chingada madre. Venga. Eso. No mames, su soundtrack. Lo que se ve cada quien sí está muy cabrón su soundtrack. Su soundtrack es otro pedo. ¡Ay, Jesucristo el Grande, ayúdame! ¡No! ¡Uy! Perfecto. Eso, chingada madre. Vamos bien. ¡Ay, Jesucristo el Grande, ayúdame! Ayúdame, amparame y rescátame. No, ya lo habíamos hecho de esta parte de aquí. Creo que la puerta estaba por aquí atrás. ¡Uy, uy, uy! Ayúdame. El obesno. El obesno a todo. Perfecto. Está rota. Ah, entonces sí tenemos que pasar por donde veníamos. Por aquí atrás. Venimos. Me van a disculpar ustedes que no me estoy deteniendo a ver algunas cosas, pero ya lo había hecho anteriormente y no me quiero quedar en este capítulo otras dos horas. Si de por sí hay una parte en la que no entiendo bien cómo pasar. Nos vamos al yum yum gamdum. Al gim gum gagap. El abismo del chaos. Corre, 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 corre. ¡Oh, Jesucristo el Grande! ¡Páranos y resucítanos! ¡Huevo de león! ¡Ahí está! ¡Eso, Chesery! ¡Ay! ¡Huevos de león, güey! ¡Huevos de león! ¡Ahí está, Perrin Pippin! ¡Perrin Pippin! ¡Eso, chingamadre! Agarré la mejor captura de pantalla que pueda haber en el mundo mundial. Me vale gorro. ¡Hello, kitty! A ver, venimos para acá. Oye, por cierto, ¿eh? Nintendo no ha dicho las cifras de ventas de Bayonetta. Quiere decir que a lo mejor le fue mal, ¿eh? Acuérdense que Nintendo cuando le va bien al otro día... Bueno, no al otro día. Sino sus primeros días. Este... ¿Nos da informes de ventas? Y ahora no, ¿eh? Y eso pasa cuando no vende bien el juego. Yo nada más dejo ahí el dato. Por cualquier cosa que quiera. Está bien enojada. Dice, ay, pincha arena de miércoles. Tus botas, güey, a la verga, güey. Un patín de esas y te deshacen. ¿Dónde está este desierto, en cualquier modo? ¿Este desierto qué chingados es? Un ecopión. Ok. El Cairo. Me suda la tura. Bueno, vamos a ver para dónde jalamos. Ay, 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 tentáculos. Uncinos. Uncinos. Órale, güey. Yeah. Tell me why that... A ver, vamos a ver. Pues el chile no sé ni para dónde ir, banda. Así que vamos a jalarle para acá. Es neta, güey, que no me van a poner y correr como orate, güey. Cheser. ¿Dónde estás? Cheser. El Cheser y... Ahí está ya cuando empieza a estar la guánica, ¿no? Y a mí acudí. Y a mí acudí. Cheser. ¿Dónde estás? El... El Cheser y ya. Madre de Jesús. Ah, el Cheser está llegando literalmente a todo lugar. Cheser. ¿Dónde estás? Para leches. Tocas tres veces mientras lo hagas por... Ah, qué buenísimo es un logro. No puedo verlo. Mira, ahí hay un escorpión. Le copió a Undorao. Ahora tiene mucho que no he visto. Es un video del escorpión. A ver, a huevo, huevo. A huevo, chicharrón con pelos, veríjate. Ya tengo que ir a su taco. Y aquí es cuando la atacan, ¿no? Y ya no salió la libélula. La libélula, la libélula. Es una Nimbus 2000. La tuba. Ya es tuba, ¿no? No, miami. He's here. Cámara, Cheser. Cámara, Cheser. Ya ni la viola. No, 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 no. Ah, qué pedo. What the fuck. Lo que sigo... Lo que sigo pensando es cómo chingados... Tengo el Jevo con la sangre a la mitad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Tengo el Jevo con la sangre a la mitad, ¿eh? Ok, ahí está Uy, güey, pensé que hasta batías a ese cabrón Y no ¿A dónde la mandaste? Mámate Ahí está Órale, güey Creo que me pide mover la palanca o... Bonus máximo Bien cabrón a la viola A ver, a ver, Jesucristo el Grande Y aquí es cuando ya se pone toda así de que Ah, ya no puedo caminar, ¿no? A ver, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada Pero yo no encontré qué hacer El Chester me da risa de como... ¿La ayudo o la dejo morir? ¿La ayudo? Ok 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 Leer más Viola está en un cuerpo y alma Y contrólalo para encontrar agua y salvarle la vida Viola Pulsa dos veces para que Chesteri ataque con X o T Y Conforme te acercas al objetivo, la cola de Chesteri se ilumina Luego se agita y finalmente se levanta Se levantará Es de eso Mantén los ojos bien abiertos Ah, lo que buscas está debajo de la arena Pulsa C-TL para acabar con una pala gigante Ah, ok Ah, ok Eso es lo que tenía que hacer Nunca lo vi, güey Ok Water Water Ella lo que quiere es una water Ah, water es agua de melón Creo que ya me he hecho ese chiste Pero lo vuelvo a hacer nada más con los míos Pórale, pendejo A ver, a ver Ok Ok A ver A ver, a ver, a ver Acabar Eso era lo que tenía que hacer Ah, te pido que es esta hueva Es esta huevada, güey Chingue su madre Ah, ok Ah, mira Un corazón de bruja Ok, ya tengo más vid Ok, tenemos que caminar Ok, ya sé lo que hay que hacer No mames, güey Pendejo En ningún momento me puse a ver Si me habían dado instrucciones Ok, aquí Aquí, aquí, aquí atrás Aquí, aquí atrás Aquí, cabar Pero qué pedo este güey Se pone ahí Este cabrón Hasta Mátalo, pendejo No mames Este güey Se pone ahí De pendejo A ver Venimos para acá Por aquí Por aquí debe de andar algo Aquí Aquí atrás Cabar Aquí Ya, aquí tiene que estar Güey, no mames Sí, a huevo Todos los tesoros enterrados Mientras Vas a lomos de Chesery La mames Qué pendejo estoy Güey I thought I was done for Gracias, pinpollo Ya, se pasa Ay, el lobo Feloz El lobo Feloz 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 Ya, viola No mames Ah, qué pendejo Güey Ayer sí me mamé Güey ¿En serio? Me dieron plata Güey No Qué mamada Qué mamada A ver La hueva Fome Vamos aquí Si puedes pasar En chinga Con ella Ok Me dieron Una chupas A ver Tengo Mira Tengo 206 mil De esa madre Si no mal recuerdo Por aquí atrás Había un caminito Ahí, miren Ahí está El chingado Caminito Que no encontró Ah, güey No mames Estoy bien emputado Güey No mames Estaba pendejo Ayer Busque 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 Como bestia Güey Ah, ya sé Quién es Este perro Maldito Colchino Ay, ay Qué suquita Ahí gane Ay, ay, ay ¿Qué se di? Órale A este cabrón No ni merga Dice la bayoneta Perra, perra y media Dice Ay Ok, si me van a Poner Si me van a dejar Tieso Y no quiero repetir Así que le vamos a dar Unos super Vergasos Finales Así bien Sabia Ginescos Diabolescos A este cabrón No mames Ya, güey No mames ¿Cuántas vidas Tiene este cabrón, güey? Órale, güey Ya No mames ¿Cuántas vidas Tiene pinche vato, güey? Esta perrín Pimpín Estuvo desgraciado Este güey, eh No mames Como que sí No los voy a mentir, eh Este pinche valloneta Ha estado muy difícil, eh Ha tenido jefes Complicadones Al menos ahora Los que algunos artículos Duran más Duran un poquito más Bueno, ahorita también Porque me aventé Como dos de vergas Entonces Ay, pinche cuervo ¿Cómo los podría alcanzar Esos cuervines? Ah, mira ¿Dónde estamos? En En la antigua Grecia Creo, ¿no? Hice una Lucha, ¿no? Con alguien De los ángeles Y los demonios Ahí está Ahí está Ahí está El pincheche seri Les queda bien Es como dicen El pincheche seri Les queda bien Es como dicen Ah, no mames Vamos a ver Si le hace algo Buena menos Pincheche seri Pendejo Huevo Una chupa chupa De invisibilidad Invencibilidad Perdón Es que estoy pendejo Y no hablo bien ¿Qué es esta Huevada aquí? Ah A huevo Como lo había planeado Justo así lo planeé Esta es la araña Qué huevos La venta Es de Se me afigura Mucho a Luigi's Mansion En el En el 3 Hay una parte Donde en el En el ¿Cómo se llama? En el hotel Está Como que ganas De romperle Su Que la alberca Dijo el pinche Link Un corazón Brujoso Cara de baboso Uy no mames Uy no mames No sé qué Chingado Sabía que ser aquí Por aquí no eh Es segurísimo Porque por aquí Aquí fue donde peleé Con el güey ese ¿No? Sí Entonces Debe haber un camino Secreto Yo creo Ok A ver Ok Nuevamente Sus putos enigmas A ver Vamos a ver Porque por aquí Es que aquí Ah creo que Ok no Ahí Es de donde Llego Pero ¿A dónde Chingado Tendré que Habrá algo Oculto En la Pader En la Pader A ver A ver Estas madres Algo tienen que Tener aquí Pero Ella no Tiene otros Demonios ¿Verdad? Tener aquí Cheshire A ver A ver Ok Pero No dice nada Vea we No dice nada Como que siento Que esto le rompe Mucho el ritmo Al juego No os voy a mentir Vienes de mucho Frenetismo Con Bayoneta Y Ok No las tendremos Que prender A ver A ver Dijo el ciego Para acá Tal vez ¿Para dónde We Para allá Tal vez Lo dudo Ah we No mames Me volví a creer Estoy bien Estoy bien Pendejo A ver Ay no puede ser We Yo fui a nivel Este de viola We Sinceramente La verdad Como que Le quito Un poco El ritmo Al juego Ah pero Creo que Si estoy Allá arriba Estoy viendo Algo Allá arriba O lo mejor En mi pinche Imaginación Ya estoy Loco Del modo Fotografía A ver A ver A ver A ver Los pollos Es que Te das Como que Puedo poner Puedo poner Aquí We Pero ¿A qué Podré O será Que Tengo que Caer un poquito Más Desde acá Maybe Ok A ver A ver A ver Pero es que Aquí no entiendo We Vaya 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 Como que Esto sí Está rarete Mira como que Las dos Serpientes Tienen que Ver Pero Lo puedo explicar No creí Que fuera Pasar Eso Te lo juro A ver Me lleva La burger Y Y ni siquiera Una pista We Ni nada A ver A ver Pero aquí Pero aquí ¿Qué pedo? A ver Dice ¿Has contemplado El mural El mural Enzo Durante Tres Segundos No mames Ni sabía que tenía que hacer eso Pero bueno A huevo El manual El mural De Enzo Tengo Tengo que ¡Tienes tiempo para brillar! ¡Ah, que la verga! ¿Para dónde aquí, güey? ¿Para allá? Como que... Mira, como que hay una construcción, pero para allá. ¿Para? ¿Para para acá? No creo, güey, güey. Pasadito de verga. El nivel, eh. No, güey. A ver. ¡Ah, que la chis! ¡Que la chis! ¡Que la chis! Güey, no me quiero quedar otras dos malditas horas aquí, güey. No mames. Pinches mamadas, güey. ¡Oh, mamadas! ¡Mamadas, pendejas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! O a lo mejor lo pongo aquí Y ese cabrón lo viento acá, güey Fíjate ahí, cabrón Está complicado aquí, maldita sea A ver, dijo el ciego Cértebra Ok, arriba No tengo Mundo de ataque Vitalidad aumentada Ok, pero A ver, no hay nada en las inscripciones allá que nos diga algo Pues muy seguramente esta madre A ver, vamos a ver si podemos Maldita sea Es que muy seguramente tendremos que Bajar esas cosas, pero ¿cómo se van a bajar? No, no hay nada en las inscripciones ¿Cómo es posible que una piedra pueda más que un puto gato enorme, güey? Ay, se le acaba la magia este buey No, no hay nada en las inscripciones Dice que estoy muy lejos No, mami, no voy a hacer que he estado en el camino equivocado, güey Ok No digas tus cosas, güey Ok Ah, qué pendejo soy, güey, no mames Así sí No, vete a la verga, güey Si esteba en el camino equivocado Chingas a tu madre Pasas, mamón, güey Ah, ahorita la vi, mierda Si está en el camino creo que he equivocado Aquí están las garras del lobo ¿Dónde estás, ese mangy psycho? ¿Estás bien, Luka? ¡Dala, verga, güey! Vamos a pasarlo así en chinguis Ahí está, padre ¡Puta, qué rica cola! No, mami, no, 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 no ¡No, mami, no, 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 no huevos órale, güey versículo 9 es un platino puro ya me ha faltado, ¿eh? aunque no sabía que con ese se marcaba la la dirección, ¿eh? está chido me hubiera gustado saberlo ayer que estuve dos putas horas ay, chácate a la verga y ya nos va a tocar aquí pelear con el lovin ahí ya llegó el satánico diabolesco órale órale, güey y de seguro va a ser una mentira, güey seguro sí, va a salir que este güey se lobo, ¿no? stop please bueno, tú estás respirando, al menos no te preocupes, están todos gone ¿estás hurt? ¿puedes salir? ¿qué pido? ¿qué pido? ¿qué pido? el Lucas se volvió diabólico, satanesco, hijo de la... le sacó sangre es el puto lobo te dije, güey y a lo mejor, Luke no digas tus cosas tranquilo, mano lo podemos arreglar ok, Lucas es un maldito un poco early para Halloween, ¿no? ¿no te piensas? ¡Suscríbete! ¡Luéberlo! ¡Déberlo! 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 Dolito, padre Y luego Si de por sí con bayoneta me costó Con bayoneta me costó un vergo, güey Con bayoneta sí me costó un chingo, güey Madre de jesús, ¡cray! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Ay, no mames! Como la de la maldición se levanta sola, güey Y sea la virga, güey La vieja está poseída por el diablo Te dije, es que esta tiene algo de relación con bayoneta y con Luca, güey Algo tiene relación ellos dos, güey Algo tiene de pinche relación, güey Yo digo que es la hija de Luca y de bayoneta ¡Órale, pendejo! ¿Para qué hora sí? No seas mamón, güey No seas mamón, güey No mames No mames, está en modo God, güey Y qué pedo, ¿yo me puedo transformar en eso cuando quiera? No mames Ya parte la magazo No mames Ya llegó Vaya Bayoneta Linda, linda Es Luca Es Luca ¿Quién es, chingada madre? ¿Quién es? Es Luca Dinos la verdad ¿Dinos la verdad? Luca Ay, no No mames Tres de esos Ah, no mames Güey, no mames Sí Él es un poco de un maldito Y un maldito Y un maldito En eso Siempre se va a tener en algún tipo de problemas Pero... Él siempre se vuelve con un maldito Con un maldito No peor por el maldito Esta vez no será diferente Sin embargo... Si no se vuelve con un maldito Tres de esas cosas Tres de esas cosillas Tres de esas cosillas Ya tiene tres bayonetas Tres de esas cosillas Tres de esas cosillas Y, hey El nombre es Viola No te olvides No te olvides No mames Esta misión estuvo bien cabrona, güey También yo por pendejo No supe hacerla bien Capítulo 8 Capítulo 8 El canto del batracio El batracio, batracio, tracio La tracia trocia Aquí vamos a encontrar una bayoneta japonesa, güey Egipcia El Cairo Samalek Samalek Suena como palabra maldita, ¿no? No te mames, güey Déjame llegar al menos, cabrón No mames, pues ni que fueran Megazor, güey Para que se anden uniendo las piezas Vete a la verga No mames No mames No mames Digo que sí suena como ¿Y dónde shingados voy a entrarle? ¡Qué buen verga ser! ¡No! ¡Huele pendejo! ¡Huele pendejo! ¡Huele pendejo! Ah, está electrificándolos Incluso los demonios infernales pueden quedar temporalmente inernes cuando sufren ataques implacables Si esto sucede deberás esperar a que vuelvan a iniciar Ok Orale, orale weón conche de tu madre Ay, hijo de la verga, weón No tengo... No mames Cada vez los hacen más difíciles No, 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 no Orale, orale Orale, weón Esto, weón, estuvo perro y es el versículo 1, ¿no? Imagínate No mames Moneda de platona Imagínate a la Jan diciéndole princesa No mames La Jan se la zurra Se la zurra, weón Primero, antes de hacer esta mamada, weón Pinche Jan La Jan peaje No, shup, shup Estuvo complicadón, eh Estuvo complicadón, no os voy a mentir Cámara A ver Orale, weón Me lleva el diablo No mames Hijo de la verga, weón Vamos a repetirlo ahorita Pero Vamos a ver Si podemos Yo creo que puedo mandar a la araña Creo que puedo mandar a la araña Ahí Y yo intentar agarrar ese Verga, weón No me hagas estas mamadas, bayoneta Que la alberca Vámonos al diablo Me harté, weón Ay, ok Mira, ahí hay algo tirado ahí Mira, ahí hay como de arenas movedizas La tienda, pero Vas a ver como chingados, ¿no? No No mames Que si llegue, weón Mira que hay algo aquí atrás Ay, no mames La weón La weón Fome Por favor, vuelve y leave esto a mí Aquí pido Pase Caricia del veneno No es No hay Orale, pinches. Orale, pinches a poder de tu Yu. Orale, cabrón. Ahora va a pelear con la Shan. Déjame poner... Ah, creo que activó su modo diosa, eh. Orale, wey. Orale, orale. Orale, orale. Oye, cabrónzote. Se me figura cuando en el The Devil May Cry llegamos con la esa que es como una sirena o... Oh, oh, oh. Ah, perrín. No mames, qué pedo. ¿Están practicando o se están matando a muerte? O sea, ¿ok? ¿Esta bayoneta perdió a Jan? Está curioso, está curioso, está curioso. O sea, que sí murió, güey, porque es como un... Es como nada más como un espejismo. El puto sapo atrás, güey, hijo de su puta madre. Vale. 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 ¡Hasta la noche! Con frío, dulce y dulce! ¡Perozco que pueda tener esperanzas en ti! ¡Suscríbete al pasado! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que! ¡Eso es por eso que he llegado! ¡Tengo siempre que me gustaría rescatar la señora! ¡Tengo que agradecerle a ti, noble! ¡Hasta la audición! ¡El tiempo es corto! ¡Ok, ya tenemos otro chamuco! ¡El del sapo verde! ¡Ya le vieron el zapote a la bayoneta! ¡Lengüetazo, bofetón! ¡Está chido, eh! ¡Esos huevecillos dan asco! ¡Ok, por acá! ¡Pareciera que había un camino! ¡Esp! ¡Argina! ¡Órale, wey! ¡Esa, esa jance estuvo complicadona, eh! ¡No les voy a mentir! ¡Y aquí qué pedal! ¡Qué guay usé! ¡Qué guay usé! ¡Pero creo que con bayonetas podría tener el tren, no? O no tengo el tren Gamorra Aquí mira el tren Ok, aquí se va a ser un poquito complicado Más que nada por la trayectoria Pero Chingada madre Dice la bayoneta No, es que va a estar muy cabrón, güey, ¿no? Pero creo que No sé Si creo que si es por aquí, pero Canto bla 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 No sé qué mamada dice Qué pedo, ¿no? Ok, ya lo dejé enmarcar Oh no Just lovely See Perfect Qué pedo no nos derrotó Qué mamada Ok, a ver Ah, verga Pero qué pedo, güey No nos está destruyendo ¿Qué onda? No Eh, pero se los destruí todos, ¿no? Ah, la bestia A menos de que A menos de que Maldita sea Ha Unleash it Unleash it Unleash it ah ok 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 ya es que le tenías que dejar como apretado y canta como que una chingadera ok a la verga que rápido déjate lo feo son dos no 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pero, venimos todavía pa' la Caliba Pa' la caliba Pa' la Calimba Y aquí me imagino que otra vez hay que invocar a esta loca Ok Creo que me agradan más los puzzles Fíjate que ahorita yo estoy un pendejo Diciéndole de mierda a Viola El pendejo era yo Estoy un pendejo Noof Noof Órale güey Ándele pendejo Para que ande de mamoncito Do it I'm all out My turn Ahora el cabroncito andaba de mamón, ¿no? Ahí va, me iba a ir perfecto ¿Cómo dijo Kitty, I love you? No, ay, ¿cómo crees? ¿Por qué siempre llego con la vida a la mitad? Siempre regreso con la tonta vida a la mitad Alcancé a escuchar Kitty, I love you, por Dios No, 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 no Cámara zapote Bonus máximo Lumus máxima Árale, pendejo Te lo va a comer Ah, no mames En la bayoneta Casi se me va Platino, papi Platini drinks ¿Mi mamá se debilita? No, mames Valió, verga Ay, mira, trae un gatito atrás Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando a ti Joder, su weona Conchetumadre No, mames Cada vez se pone Machidoris Machidoris Cada vez nos vamos acercando Como que va para allá arriba, ¿no? Como que va para allá arriba Uy, hijo de su madre Yo estoy comiéndome michetos Uy, pendejo Quien se me caí Valió más Genial Valiux Mira, por acá hay una pelea ¿Se imaginan que uno de los El jefe así Final, final Fuera Algo de bayoneta O sea, su primo O tío o algo así Estaría cabrón, ¿no? Un reto sin vernos, manito Y nunca me dieron Mis tontas espadas Ahí está padre Uy, me dan un oro Fogo Ah, ¿qué te les dije? Una perla lunar Eh, perfecto Tenemos más maya Perfecto Ay, per hijo de su madre Si está No les voy a mentir El juego Si se me ha estado Complicando un poco Ah, cabrón Que la alberca Ahí está Just glitches, güey Cómo se ve que juego Metroid, ¿no? A ver, vamos a ver Ya empezó a hacer frío No les voy a mentir Y a mi edad Pinche frío Me chinga, güey Ok, va a llegar alguien Y lo va a romper, güey Vas a ver, güey Había maldito Espera Ah, no Ok Por aquí Entonces no es una opción Pues solo me marca por aquí Como que Aquí atrás Mira, pero como se ve Como si fuera el infierno Ah, no mames Qué pedo ¿Qué es esa huevada, güey? ¿El mundo de los demonios? No mames Ahora ya arriba Y algo Cúpido Ah, tenía un buen Que no veía estos tipos Ahí van a empezar también a aparecer Los demonios Y se me olvida Que estos culeros Son más resistentes Que los ángeles Muchas gracias Tontos Me EEUU Vamos Presente Vamos 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 ¡Ah, mira! ¡Márale, cabrón! ¡Uy! ¡Apenitas! Estuvo aquí perre, güey, no mames Y se supone que son los más débiles O sea, o sea, que eran los demonios Más débiles Casi que me petateó A ver, vamos a ver Para no gastar las chidas No está después Vitalidad, tiempo limitado ¿Pero qué dice personaje? Acumula puntos de combo Ah, no No, ahorita no Aparte, así no los voy a hacer Porque qué flojera Ah, mira ¿Qué es lo que Sean Había dicho? La falta de convicción es tuve La falta de convicción Pero aquí es la prueba de convicción ¿Aquí una armadura prieta ah no o sea que básicamente se tiene que sacar no mames que vamos a ir volando Malfaz el emisario del fin ah mira el pollo el pollo también el pollo también se queda creo que si si no lo estoy ah no si por el way vámonos ah un platino puro padre yo no le alcance a tomar captura de pantalla cámara pinche pajarraco estaría chido ir volando en esa madre a ver si nos dan la misión así si no pues ya chingo esa madre ni la quiero jugar así ni me la den no me la dieron we has tenido un viaje que placenta ah mira hay como corrientes de aire ok a ver vamos a ver ok entonces si el aire está corriendo para allá yo debería poder pasar por acá ¿no? ay perrin pim pim ah qué huevada es esto órale unas pinches manotazos como te caerían cabrón hay una millón con pol está enorme ¡Obrele, corrupto! Creo que esta le enfrente con esta Viola, ¿no? ¡Obrele, cabrón! ¡No ande de mamoncito! ¡Porropto! Ok, a ver qué peda de aquí. Muy seguramente es aquí con el puto pollo. ¡Ah, ok, ok! Ok. No sabes del Chile que hice. Entonces creo que es por aquí abajín. Vamos por aquí. Y venimos por acá. La Arquieva original. No puedo hacer. ¡Maldita! 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 Peor que un golem No, ni merga Dice la bayoneta Porque siempre me haces Esa bayoneta Pinche madre, güey, bueno, eso no está complicado Pero Vamos a percibirlo desde aquí atrás Ahí está ¿Me vieron? Ahí está No mames, en serio Güey, ¿cómo es que no veo los caminos? No mames No infernal No infernal su madre que un buen putazo le acabo de acomodar este me acabo de acomodar este cabrón un platino puro y 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 creo que es ahorita la bayoneta más chida que he visto es la otaku que vea chida esa bayoneta hey y esto lo he visto antes con una bola rosa y un león persiguiéndonos hijo de su pincho madre que buen vergaso nos acaba de acomodar ahí jajaja jajaja que buen putazo ok jajaja mames corre el pincho bayoneta no se pone a brincar wey vele verga jajaja 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 Otra vez el con el pollo, ¿no? A huevo. A huevo, chicharrón con pelos. A huevo, chicharrón con pelos. No mames. ¿Qué es esta mamada, güey? Ah, es como el tango, güey. Ah, no, ya me acordé quién es este, güey. Aunque espera, creo que quiero quitar a el trenecito y poner a la dama. Lady Borderline. En la alberca, les dije que íbamos a ocupar esta madre. Creo que ha sido el juego de bayoneta donde más he ocupado de estas cosillas, ¿eh? No, no, ya me acordé. ¡Párale, cabrón! ¡Tingue su madre! ¡No ni merga, dice la bayoneta! A ver, venimos para acá. Ni vida, ni nada nos dan, güey. No mames. Ah, mira aquí está el crono de este. ¿Ahora no peleamos con un jefe? Pues falso. Que le hagan 4. ¡Ahora no peleamos con un montón de cosas! Es que te digo Algo tiene que ver Viola Algo tiene que ver Estoy casi seguro Que Viola O es la hija De Bayonetta Y Bayonetta Muy seguramente Ya está enamorada De Luca Ahora si vamos a escapar En pollito Ok Espera Me van a decir Un poco Dice Usa L para mover Al malfas Y esquiva con ZR Cuando la ruta Se hace Ruta segura Y procura evitar Colisiones Usa X y Y Para destruir A obstáculos Ok Ay cabronzote Lo que me ha gustado Es la mezcla de todo Puedes ocupar Aquí básicamente A los demonios De más de una forma Solo evitando O sea No solo para pelear Adiós Y Muy bien, estaba toda feliz Matando gente Uy, Jesucristo el Grande Uy, pendejo Ay, no mames, que hice esa huevada Pinche vato perro Órale, pendejo Nada más pa' que este Este verga, wey Bien Sí, casi me voy con plata, wey Con platino, wey No, que esa mierda sigue vivo Ya se echaron al pollo No, 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 no ¿Son gemelos? Cirrostratus, cirroscúmulos. Lacum. Relax, Jean. No soy tu princesa. Pero me prometí a un amigo mutuo, que te vayamos. Parece que alguien ha liderado una vida muy solitaria, ¿verdad? De hecho. No perderás más tiempo en este maldito. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! PINCHES COSAS Uy, se está elevando el cielo Ah, viene ya por fin a pelear, perro Uy, vete a la verga, cuánto de vida tiene No mames, tú está el diablo, güey No tengo shimura, shupa shupa Güey, no le hago ni madre, eso es mi imaginación, güey No mames, estos güeyes están bien perros Bueno, piernas y le hace No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, estos güeyes están bien desgraciados, eh. No mames, güey, no tengo ni madres. Ah, pero creo que se pueden crear, ¿no? Pendejo, pues sí, güey. Creo que más cuesta con una, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿quién es esa güey? Ah, mira. Perdóname. Mi maldición te ha perdido. No, no. No mami. Tenía que ser. Tenía que ser. Y va a salir una mega mamadísima, güey. Te dije, vale verga. No. No soy la mujer que yo era. Ahora, mira, Sean. Nunca voy a llorar a alguien de nuevo. No incluso a mí mismo. No mames, a la bestia, güey. A su pinche madre. No mames, ¿qué es esa mamada, güey? El pinche... Estratocumulus. ¿Cómo se llamaba el Sasuke? ¿Cómo se llamaba? ¿El Orocho? ¿Cómo se llamaba? No cú miren. Probabilmente que no hay un rotechismo. Vale la verdad. No hay un rotechismo. No hay un rotechismo. No hay un rotechismo. No hay un rotechismo. ¿Cuántas veces se va a sacar el corazón a la bestia, güey? ¡No mames, vete al diablo! The Phantom, forjadora de la destrucción, ¡no mames! Listen well, mistress. This superheated body can only last a few minutes. Feel the rage of Malfax. The Phantom, forjadora de la destrucción, ¡no mames! 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 Tiene como un dragoncito en la cabeza Mucho Ok Puedo subir por aquí Subo, 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 subo Subo, 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 subo Tomara cabrón Pégale güey, no mames este güey Tarda como mil putos Subo, subo, subo Subo, subo, subo No mames, aquí casi me quedo sin tiempo Ya La verga Corre, 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 corre Vamos contra el tiempo mano, corre Ahí está Me van a dar plata güey, yo creo O bronce No 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 Ya también, ya, güey Y de seguro La va a quitar del agujero Y ella se va a ir, güey Amado ¿Qué dije? No mames, cuántas bayonetas ya van, güey, no Ah, mira, ya nos dieron otra de esas Un vendaval Ah, mira, ya nos dieron al pollito No mames, pasado de verga, eh Pasado de verga Qué puto nivel, güey Qué puto nivel, güey No mames, qué puto nivel, güey Está bien cabrón, güey Mecanismo del caos extraño Engranaje, ok Ya lo agarramos Nuevo pacto demoníaco con Val Nueva arma adquirida Ok Nuevo pacto demoníaco Ah, mira, esa del pollo se ve bien verga, güey Esa del pollo va a ayudar a un chingo, güey No mames, güey Verga, güey Ya está Ok Verde, verdad, güey No mames, güey Tu perro, eh, güey Pero bueno, banda Yo creo que le vamos a dejar por aquí Ahora sí le dimos bastante Eh, creo que avanzamos bien Yo espero acabar en dos capítulos más O tres, tal vez El juego No sé cuánto realmente dure Pero pues yo espero Hasta este fin de semana Le voy a meter durísimo Eh, y también se vienen unos videos Un unboxing Y también un, este Eh, otras cosillas Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias a todos Chau, chau